¿Por qué funcionan las matemáticas? Piénsalo. Las entidades matemáticas, como números, conjuntos y ecuaciones, no son físicas sino abstractas. No pueden causar nada. Sin embargo, el universo físico opera matemáticamente. Como dijo Galileo, el libro de la naturaleza es escrito en el lenguaje de las matemáticas. Los científicos no usan las matemáticas como una forma conveniente de organizar los datos. Creen que las relaciones matemáticas reflejan aspectos reales del mundo físico. La ciencia se basa en el supuesto de que vivimos en un universo ordenado, que está sujeto a leyes matemáticas precisas. Por lo tanto, las leyes de la física se expresan como ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, Pitágora descubrió que cuando una cuerda vibrante se reduce a la mitad, toca la misma nota o una octava más alta. Las observaciones de Isaac Newton lo llevaron a descubrir la ley de la gravedad. Una relación matemática expresada como una ecuación simple que nos permitió entrar en la era espacial. Las matemáticas permitieron a los astrónomos determinar la ubicación de un planeta nunca antes visto. Y James Clerk Maxwell usó las matemáticas para predecir la existencia de ondas de radio. Albert Einstein, trabajando con matemáticas teóricas desarrolladas 50 años antes, formuló su teoría general de la relatividad, un pilar de la física moderna. Sus cálculos se confirmaron con un eclipse solar cuando Arthur Eddington observó como la luz de estrellas lejanas se curvaba alrededor del Sol. Después, Peter Higgs utilizó ecuaciones matemáticas para predecir la existencia de una partícula elemental. Tomó 48 años, miles de millones de dólares y millones de horas de trabajo para que los científicos finalmente detectaran el bosón de Higgs. ¿Cómo explicamos la sorprendente aplicabilidad de las matemáticas al mundo físico? En 1960, el físico y matemático ganador del premio Nobel, Eugene Wigner, publicó un artículo que sorprendió a los científicos titulado La efectividad irrazonable de las matemáticas en las ciencias naturales. Wigner concluyó que la efectividad de las matemáticas es un milagro que no entendemos ni merecemos. Los filósofos que abordan esto se dividen en dos grupos. Los naturalistas, que creen que todo lo que existe concretamente es el espacio-tiempo y su contenido físico. Ellos excluyen causas sobrenaturales. Y los teístas, que creen en un dios que creó el universo. Los naturalistas no pueden dar una explicación razonable de por qué las matemáticas se aplican al mundo físico. Es solo una feliz coincidencia, pero esto no es ninguna explicación. En el mejor de los casos, los naturalistas pueden decir que no es sorprendente que las matemáticas se apliquen al mundo, porque el mundo en sí tiene una estructura matemática, así que por supuesto, las matemáticas se aplican a él. Pero esta explicación no es buena por dos razones. Primero, gran parte de las matemáticas no puede realizarse físicamente. Por ejemplo, números imaginarios y espacios dimensionales infinitos. Aunque estos conceptos son útiles, la realidad física no puede tener la estructura que describen. Y segundo, esta respuesta sigue sin explicar por qué el universo tiene una estructura matemática tan increíblemente elegante. En cambio, para los teístas, las matemáticas funcionan muy bien en el mundo físico, porque Dios ha elegido crearlo de acuerdo con el plan que tenía en mente. El filósofo judío del primer siglo, Filón de Alejandría, ofreció esta analogía. Cuando un rey quiere construir una ciudad, un arquitecto capacitado diseña en su mente un plan de todas las partes que deben completarse. Luego comienza a construirla con piedras y madera, mirando el modelo y asegurándose de que los objetos materiales se construyan de acuerdo con el plan. Las matemáticas y la física funcionan muy bien juntas, porque la misma mente que diseñó el universo en un modelo matemático, también lo construyó siguiendo el mismo modelo matemático. Todo esto se resume en un argumento para la existencia de Dios que se formula así. Si Dios no existe, la aplicabilidad de las matemáticas es una feliz coincidencia. Pero la aplicabilidad de las matemáticas no es una feliz coincidencia. Por lo tanto, Dios existe. Eugene Wigner tenía razón. La efectividad de las matemáticas en el mundo físico es literalmente un milagro, que se explica mejor por la existencia de vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.